Bueno, pues vamos a ir a vagar ahí un ratito, quiero ver si llevo todo, el Pachaguaro, la Macheco, que paso compadre, mi amigo el Peter, el vago más vago de todo Guatemala, apareció, quiero hacerle una pregunta, aquí entre nosotros, mire, yo aquí solo hombres miro, solo hombres, es cierto, pero, es que le voy a decir algo, en esta aldea no hay mujeres, aquí no hay mujeres, si, de ese mismo le estoy hablando, don chico, yo ya no aguanto, y yo la manuera no me quiero echar, don chico, aquí así toca, usted sabe a lo que voy, yo le entiendo, pero sabe que, usted mi amigo, usted mi cuate, lo voy a llevar allá, donde nosotros los hombres nos quitamos las ganas, en serio, lo voy a llevar, aquí hay donde, yo lo voy a llevar, vamos si quiere, vamos allá, allá se puede quitar todas las ganas que usted quiera, que rico pues, vamos, vamos pues, vamos pues, lo voy a llevar, lo voy a llevar, lo voy a llevar, ya a ver wey vamos allá, gran don chico, hasta donde es mano, ya casi vamos a llegar, ya poquito falta, no, 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 5 kilómetros don chico, hasta donde es ya, no hombre, ya vamos a llegar, ya poquitito falta, seguro, sígame puchica, usted, usted es solo para abajo, bueno mano, hágale ganas hombre, usted quiere quitar las ganas, sí o no, solo por eso, sólo por eso, es que va a estar bueno, qué rico pues, va a estar bueno, échale ganas, vamos ya, venga venga, 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 ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, buenas puchica, que tal, que tal, que tal, mucho gusto, puchica, bueno, loco, hasta usted está aquí mano, desde temprano anda usted ya echando el calacito, va, mire, le presento a un amigo, el Peter, mi hijo, chichica. ¿Y vos este señor tan raro vos? Cálmese abuelo coyo, es que la silla es ¿Y esta cola para que don chico? Ah la cola que está ahí, mire pues Aquí hay que hacer cola para poder irse a quitar las ganas uno Puchiga abuelo coyo, pero hoy si está larga la fila va ¡Ey, ey, ey! Muchaques que pasen el invitado primero Ah sí mucha, el invitado primero Démosle aquí, el negrito, primero él, primero él Bueno, una yegua No hay mujeres Ganas son ganas ¿Me entiendes? Compa ¿Qué pasó chico? ¿Qué está haciendo mano? ¿Qué está haciendo? ¿Y no sé si se quitan la ganada en su pueblo pues? No hombre, la yegua era para cruzar el río Al otro lado están las mujeres hombre ¿Para cruzar el río? Para cruzar el río, mano No me han puesto las mujeres ¿Aquí, sis? No no sé si me han puesto el río Nunca me he puesto el río Gracias por ver el video.